Música Desde el nivel de oduría Medio de indirectas calentaste la situación Dejate ver, lo que aquí empezamos lo matamos en el model And the memories bring back, memories bring back yo El no va a extrañarte Subir un video pa' quien lo ve a el, pa' que se de cuenta Lo nuestro era solo para invertirse Pero gente calladita, pero pa' el sexo de la vida Que tiene, 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 que tiene Ney Janti, Ney Janti, Ney Janti I'm gonna take my horse to the hotel road, I'm gonna Te adito a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Galatea, yo dije que haré de Adani I want it, I got it, I want it, I got it Please, I do what I want, I want, I want Guess and I want it My Grace And My Grace First of all I like it I love your, When you call me Señorita El día se fue para leer esas diarias en el día Oh, mamá, mamá Let's kill this love Yeah, yeah, yeah Estar, eh, esta puerta pa' bellaquear, eh Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh Yo me enredé Y con un par de tra... Yo hago dura Demasiada noche de travesura Con altura Espena alma, yo quiero ver como ella los mereja Muéve... Bieneno, bella... Hey, hey, hey... Hey, hey, hey Y мне...